Ayer estuvimos con Mariano recorriéndolo muy temprano. Bueno, ahí concretamente Mariano les pidió que haga un esforcito para acelerar algunos trabajos finales que estaban haciendo para tratar de habilitarlo, si fuera posible, sábado a la tarde y si no, el domingo. Y el día lunes se va a hacer un acto inaugural donde vamos a contar con la presencia del gobernador de la provincia y también con Mariano lo ha invitado a Guillermo Monzánez, que era el intendente. Está hace tres días atrás, pero bueno, creo que es una obra que va a permitir mejorar mucho el tránsito en todo el acceso norte a la ciudad. La hemos estado recorriendo, está terminada, están haciendo trabajos finales. Ayer, por ejemplo, estaban ejecutando las juntas flexibles del puente, el puente donde se une con el asfalto hacia los dos lados, digamos. Se estaban ejecutando esas cintas, haciendo alguna limpieza, ya está todo señalizado, toda la pintura de los carriles, los giros y demás. Todas las cuestiones de seguridad, los guerriles, todo eso ya está terminado, el alumbrado público. Quedan todavía dos meses de obra de acuerdo a contrato. Era una obra de 360 días y ahora, como contando diciembre, estamos llegando a 300 días de ejecución, o sea que se está habilitando luego de 10 meses. Y lo que va a quedar son algunas tareas de parquización, que ya están en algunos sectores, ya se empieza a ver el verde que está apareciendo. Pero bueno, todo el sistema de riego ya está hecho, se está terminando con la parquización. Y el alumbrado público ahí va a estar habilitado, de hecho ya está en prueba hace varios días. Se puede ver el que pasa de noche que ya está funcionando. Aunque faltan todavía de lo que es la obra eléctrica en sí que recibe CALF, falta la ejecución de algún cañero, alguna cámara, que eso está ejecutándose, pero no impide que funcione todo el alumbrado. Así que bueno, está en condiciones de ser usado a partir de que terminen estas tareas que te comentaba, de limpieza. Y bueno, después vendrá, una vez que se habilite, recomponer todo lo que es la zona de, sobre todo la colectora que va por alrededor del Coto, la calle Albargón, en la llegada a la ruta, que es lo que se modificó para tener los desvíos para el tránsito durante la etapa de la obra.